La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te hayas sido ya un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te hayas sido ya un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito ¡Qué bárbaros compadre, puro México! Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te hayas sido ya un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito ¡Sí señor!